...y recalculación de la dimisión de hoy, y luego si les parece entramos en el diálogo. Creo que he dicho que a pesar de que Marcuse no sea santo de nuestra devoción, sin embargo, es muy utilizable para el pensamiento actual y para la antropología que queremos, con material diverso, construir. Lo más utilizable y más actual, y posiblemente indispensable para la construcción del hombre y de una nueva civilización, es la idea de que civilización no necesariamente es un producto positivo, puede ser negativo, y segundo, de que una civilización en descomposición negativa, está produciendo hombres vacíos de sí mismos. ¿Y qué produce hombres vacíos de sí mismos, dada su propia descomposición, la de la civilización? Porque curiosamente, si es verdad la crítica que hace él de la última juventud, esta juventud desgraciada ha sido producida por padres con la mejor voluntad de hacer felices a sus hijos. Esto demuestra cuán destructiva es la civilización, que incluso crea conciencia de bien sobre el mal, que hace que los padres que quieran hacer bien a sus hijos, al querer hacerles bien, les están destruyendo el mejor patrimonio que es su ser de hombres. Digamos pues en síntesis que la solución sería que el hombre oscilara entre el deseo y la realización del deseo, y que oscilara existencialmente, como decían los alemanes, dando al tiempo la dimensión humana que tiene. El tiempo es indispensable. Ha de haber tiempo, este es el espacio, ha de haber tiempo entre deseo y realización. Si se acercan demasiado, el tiempo se encoge, y encogido el tiempo, en medio el hombre es estrangulado y oprimido. Cada hombre tiene su tiempo y su ritmo, no se le puede empujar para que corre más o menos. Y cada hombre tiene su deber y voluntad de ser hombre en el lugar donde el hombre es hombre. Y ese lugar, para Marcuse, donde el hombre es hombre, es el espacio vital entre deseo y realización. Matar, por tanto, al hombre en el deseo es igual que matarlo en la realización. Una de las ideas que recogió Levi Strauss en el estructuralismo es que el mundo occidental es muy curioso. Se muere de pena y de compasión del tercer mundo. El tercer mundo es el mundo que tiene muerta la realización. Y el mundo que se ríe de él es el que tiene muerto el deseo. ¿Quién es más desgraciado de los dos? Igualmente. En realidad, y en realidad, si el hombre pensara bien, si Occidente no hubiese colonizado el tercer mundo con sus ideas, con la misma razón hoy, el tercer mundo tan miserable, se moriría de risa de nosotros, que somos más miserables. Por tanto, pasando hambre, se puede ser más feliz que teniendo saturados los deseos. ¿Qué es mejor? Tener la mesa llena de comida y no poder comer, o morirse de hambre y no tener que comer. Hace pensar, Marcuse, ¿verdad? Hay que pensar. Hay que pensar, y sobre todo estas cosas, cuando son así de profundas. Y sobre todo cuando se trata, como acusa él, de una formación del hombre que somos nosotros, o del hombre que viene detrás de nosotros, que es nuestra juventud. Posiblemente hemos empujado y encogido el tiempo de la juventud y hemos querido hacerla feliz acercando el deseo a la realización. Pensando que la infelicidad está entre el tiempo que corre, en el tiempo que corre, entre el deseo y su realización. Cuando ese tiempo que corre entre el deseo y la realización es no la felicidad, la esencia del hombre. Curiosamente, hemos creído, por tanto, que la felicidad del hombre está en matar su esencia. Se puede decir mejor que esta civilización es corrupta. Si el ideal del buen educador es hacer que el deseo coincida con su realización, esto es matar el tiempo que corre entre el deseo y la realización, que se considera malo. Pero como la esencia del hombre está justamente entre el deseo y la realización, el hombre que mata el tiempo entre deseo y realización, mata la esencia del hombre. Por eso la juventud de hoy no es humana, es inhumana. Por eso la juventud de hoy es terriblemente aburrida. Se aburren todos los jóvenes. Incansablemente, desérticamente, yermamente aburridos están. Claro que lo están, porque lo tienen todos. El aburrimiento es cuando no cabe lugar para el deseo. Eso es todo. El que lo desea todo no se aburre, se puede morir de hambre. El que lo tiene todo no se puede morir de hambre, pero se aburre. El aburrimiento es no tener deseos. El hombre infeliz es el que no tiene deseos. El hombre saturado, el hombre cosificado, como el perro, como el río o como la mesa, que no tiene deseos. Así pues hay que respetar el hombre. Productos de consumo, para terminar, ¿cuáles son? He dicho algunos, no he dicho el peor de ellos, para no llamar la atención y para que Marcuse no resultara antes de tiempo tan antipático. Productos de consumo, el poder, la abundancia, el consumo mismo, la sociedad de consumo, las ideas saturadas, las ideas que lo prometen todo, y últimamente la religión. La religión es un producto de consumo. Un producto de consumo quiere decir una realidad que estropea al hombre en su eje, en su ser. ¿Por qué? Porque lo promete todo, y al prometerlo todo, dice que todo es posible, y encima enseña cuál es el camino para hacer posible que todo lo que promete sea realidad. Peor no se puede hacer. Esta es la religión, para Marcuse. Pero también estamos en lo mismo. No es verdad que para una civilización corrompida como la nuestra, la religión ha llegado a ser un producto de consumo. Ahí lo es. Y ahí sí tiene razón Marcuse. Posiblemente para muchos occidentales, la religión que practican o que tienen, es una religión que es producto de consumo. es un saturador de deseos, es un tranquilizador, es un alguien antiguo. Aquí están muchas voces conocidas. Con esto he terminado. Creo que lo que podemos hacer es dialogar porque, claro, Marcuse da más de sí en cuanto es una síntesis de filósofos y de pensamiento. Quizá lo último que se puede decir es que dentro de la intranquilidad que deja Marcuse, que la deja, ya han visto cómo revolvió toda la juventud del mundo, la del mundo no tanto, la de Occidente, ya han visto cómo entra en casa y revuelve todos los armarios, como hacen los ladrones. Y de hecho es un ladrón porque entra un poco de través, simplemente forzando las puertas. Pero sin embargo, dicho esto, debemos preguntarnos, Marcuse, ¿qué es tan feroz contra la civilización como opuesta a Eros? ¿Qué es tan implacable contra una civilización matadora del hombre, que es realidad? ¿Qué es tan implacable al señalar con el dedo los productos que deshumanizan al hombre? Este es el tema para nuestro curso. La religión, el poder, el consumismo, la promesa de la técnica, etc. Marcuse, ¿ve salida al problema? Y en Eros y civilización hay que decir rotundamente que no. Evidentemente no es que la humanidad salte por los aires hechas tibias, no quiere decir esto. Quiere decir que nuestra civilización no tiene solución. Hay que dejarla morir, como la fortaleza que se cierra ya con todas las puertas atrancadas. Hay que dejarla morir. No tiene salida nuestra civilización. La salida sería el hombre unidimensional. Al revés, claro. Denunciamos que el hombre es unidimensional. Tiene solamente deseo-logro juntos. Es de una sola dimensión. Y que el hombre ha de ser, como dice él, bi- o pluridimensional. Bidimensional, tal como él lo ve, oscilando. Cuanto más mejor entre el deseo y su realización. Esta sería la solución. En otras palabras, que esta civilización no tiene salida. Se muere y se morirá, y hay que dejarla morir. Lo mejor es desentenderse de ella, que se pudra en el desierto. La pena es que el desierto somos nosotros, pero que se pudra en el desierto. Y buscar una solución que es humanista, trascendental, que es la que él propone. Crear un hombre nuevo, que sería el padre de la cultura civil. Hay pocas esperanzas, porque este hombre nuevo está viviendo por la juventud, pero esta juventud es implacablemente perseguida y matada por ese herodes del siglo XX de la cultura, que se llaman los padres de la juventud. Y la están matando implacablemente porque la están saturando al máximo sus deseos. Los padres y los educadores, cuanto mejores se sienten, más obligados se sienten a satisfacer todo aquello que la juventud desea. Y se equivocan. Hay un último experimento de la juventud y es crear deseos que sus padres no puedan o no quieran satisfacer. Y ahí se han cerrado los padres. No hay papá que le consienta a su hijo que sea un don Juan. O a su hija sobre todo. A su hijo todo. No hay papá que le consienta a su hijo que sea un drogadicto. No hay papá que le consienta a su hijo que sea de la ETA. Esto no lo consienten. Entonces, estos papás no quieren ya satisfacer estos deseos. No los quieren satisfacer. Con lo cual, se abre la posibilidad. Ahora el niño tiene unos deseos que habrá de ver cómo satisface. Asaltando bancos, por ejemplo. Habrá de ver cómo satisface porque su padre le ha dicho que esto ya no. Esto ya no lo satisface. Es el último estertor de la juventud buscando dimensiones. Pero ahí Marcuse es un poco duro. Y dice, muy bien. Esta juventud que acosada por el Herodes, que es su padre, que está empeñado paternalísticamente en satisfacer todos sus deseos. Y que ante unos deseos recién estrenados, que son sexo, droga, etc. Los papás se han cerrado y han dicho, estos no. Y esa juventud encuentra por primera vez un campo de oscilación entre el deseo y su realización. Dado que sus padres se cierran, nos preguntamos. La salida de la juventud, la invención que ha hecho la juventud de este espacio vital donde oscilar, ¿es un espacio vital o es un espacio mortal? A ver si la juventud acosada no ha tenido más remedio que acudir a la muerte para poder oscilar. Si esto sería así, esta juventud, condenada a muerte por la sociedad de consumo, queriendo escapar a ella, se está condenando a muerte a sí misma. Es una visión negrísima de la sociedad. Si realmente la droga desintegra al hombre, es claro que la salida, esta salida de la juventud, en donde encuentra un campo vital, es un campo vital de muerte. El hombre puede oscilar en el campo de la muerte por un cierto tiempo y luego muere. Pocas esperanzas tienen. De todas formas, si hemos de ser sinceros, diríamos que Marcusec es un despechado contra la civilización y que tiene pocas esperanzas, quizá contra lo que él dice, se puede pensar en la juventud que de vuelta incluso de los placeres prohibidos, que la dejan oscilar, encuentre, invente o tope con padres neoracionalistas que le permitan oscilar en un campo humano, de oscilación. Esta es la salida. Crear, por tanto, nuevos deseos. Esto sí debemos recordar, y es el final de Marcusec, que el hombre está condenado a ser libre. ¡Qué maravilla! Estamos condenados, no podemos no ser libres. El hombre está condenado a ser libre. El hombre es, por necesidad, creador. Recuerden lo que dice Fromm, que lo hemos de explicar, que cuando el hombre está lleno, cuando el hombre es hombre por dentro, en el exterior se manifiesta en dos vertientes inmediatamente identificables, que son la creatividad y el amor. El hombre que por dentro está lleno, cosa que toca, que la llena, la quiñe de luz nueva, la crea, o la recrea, y cosa que toca, la quiere, la ama. Fromm, que es mucho más optimista, nos señala un camino posible, ¿ves? Es un momento para oscilación. El hombre que de verdad está lleno, ama, eros, volveríamos al principio, y crea. El hombre es, por tanto, necesariamente creador. El hombre que no puede crear su ser, es infeliz. ¿Por qué nos empeñamos en crearles a los hijos su propio ser nosotros? Hay que dejarlo al hijo, hay que dejarle al hijo y a cualquier hombre, que soy yo, claro, evidentemente, optimísticamente. Hay que dejarle a cada hijo, a cada humano, la posibilidad de crearse él su ser. El hombre es creador, está condenado a ser libre, a hacer las cosas en su cielo y no en el de otro. ¿Quién es, por tanto, el padre o el educador que le está creando al hijo los espacios futuros? Entonces, el hijo no tiene nada que hacer, y se abre, y es infeliz. Digo que, por el camino de Marcuse y contra su corriente, se podría llegar a esta idea, que pensemos que todo hombre ha de crearse así. El hombre es un producto de sí mismo. Dejemos ahora a Dios, que es otro tema. El hombre es un producto de sí mismo. Cada uno de nosotros tiene obligación de hacer de sí el hombre que quiere. Y eso no lo puede, ni lo debe hacer jamás, ni un padre, ni un educador. Facilitar caminos, sí, pero satisfacer deseos, ¿no? El hombre ha de ganarse sus propios deseos logrados. Así que un deseo logrado por otro no le interesa al hombre. Por si nos faltara demostración, aquí está. La juventud es la que no queremos, la que no queremos, y lo es sobre las vías que nosotros hemos querido. Por tanto, no sale al revés. Está saliendo como no queremos, después que le hemos dado todo lo que ha querido. Consecuencia, no el hombre se hace feliz dándole todo lo que quiere, sino manteniéndole los deseos sin realizar. Y que lo realice él. Respetando sus tiempos y sus espacios. Su ritmo vital. Hemos terminado con Marcuse y espero que desde el cielo que él no quería nos haya entendido y haya perdonado si hemos significado demasiado sus puntos de vista. Que repito, que no creo que los haya significado. Ya son bastante simples. ¿Quieren que ya lo vemos un poco? Lo que no entiendo muy bien es el paso entre el Eros, ese amor que para Marcuse es lo bueno, y cómo degenera para pasar a esa civilización tan corrupta, tan podrida, que es el primer poder. ¿Cómo es ese paso? El hombre que parte del amor en un primer tiempo y en todo lo sé, partirá ahora otra vez del amor, el hombre que parte del amor no puede dejar de crear contra amor en su camino. Es la pulsión de lo positivo y lo negativo que es vital en el hombre para Freud ya. Por tanto, si yo partiendo del amor y empezando mi camino, voy dejando huellas de amor y desamor. Y la huella del desamor es la civilización. Producto, producimos todos otras cosas que son positivas, pero hemos producido entre todos también las huellas negativas que acumuladas hacen la civilización. Es inevitable. Por tanto, la civilización nueva que vendrá, esperemos si no se muere toda la juventud, la civilización nueva que vendrá, la cultura nueva que vendrá, partirá de un amor, de una limpieza, de una buena voluntad, pero inmediatamente ya estará creando las huellas de su propia destrucción. Eros y Sanatos. Y luego otra pregunta. Creo que cuando habla Marcuse de que hoy día los deseos están cubiertos inmediatamente, creo que pensaba en una sociedad acomodada, sobre todo americana, en un momento determinado cultural, económico. Pero hoy creo que en el panorama de bienes del consumismo más que nunca, y sobre todo en el mundo, en ciertas clases sociales, sobre todo agilizado por la crisis económica, hoy el deseo está más estibulado que nunca. No veo muy bien en ese ejemplo. Bueno, Marcuse ya ha muerto, y no sé, tampoco lo veo bien, pero creo que es muy fácil de explicar. O sea, que la dificultad que usted ve, es muy sencilla. Marcuse es el denunciador de un momento dado de Occidente. Un momento tan preciso y tan fugaz que duró Marcuse y su triunfo en sus libros dos años. No ha durado más, es curioso. Es un caso, un ejemplo típico Marcuse de cómo pasan las modas filosóficas. Por ejemplo, Heidegger o Sark han durado, están durando mucho más. Marcuse es tan preciso, por eso hizo tanto daño, porque dio en el blanco. Pero era tan de un momento que hoy en día la juventud última no tiene idea de Marcuse en general. Algunos lo habrán oído. Es la otra, la penúltima juventud la que lo leyó, porque lo cogió en su momento. Ahora nadie le... Y ya no volverá a triunfar Marcuse, ya ha pasado. Ha sido un meteoro que ha durado dos años. Por lo tanto, esta es la primera respuesta. Responde a un momento. Y un momento de Occidente, porque la cultura americana, la civilización americana que él conoció, es el producto supremo de Occidente. Occidente está en Occidente, en América, más que en nosotros. Por otra parte, como la historia es irreversible, hoy estamos creando, demostrando la razón de Marcuse, el contrapeso. Como habíamos llegado a la saturación total, ahora estamos creando el deseo total. Y es inevitable. No habrá, como dice él, ninguna clase de tontos que nos engañen ya, ni marxismo, ni capitalismo, ni nadie. Todo eso ya se ha superado. Ahora vamos al deseo total. Cada vez es más inevitable que el capitalismo se hunda, que el marxismo se hunda, que la economía se hunda y que Occidente se muera. Esto es más inevitable cada vez. Y de hecho, está sucediendo. Él no lo previó tan inmediato, pero realmente el mundo occidental está muriéndose. No hay gobierno que pueda arreglarlo, le pondrán parches, más o menos no, esto es insalvable. Pero, ¿está usted de acuerdo con que es inevitable tener una época de un deseo grande? En este momento, ahora, ¿no? Y que nunca, no teóricamente. Es la única salida que nos queda. Me parece a mí que el problema no está en que se saceran los deseos de los autónomos. El problema está en que se hace desear a las personas. Esa es la raíz de los padres. O sea, que la visión de Macruz, sí, hay una realidad, pero no es total en la sociedad. O sea, hay una parte positiva en que, por ejemplo, a un niño o a un joven, a un padre le presentan todas las cosas que necesitan, las cosas materiales, pero, sabiendo de que tiene un deseo superior que es el deseo, tiene de dónde radicar los otros. O sea, que en la sociedad ha pasado el deseo simplemente es lo que se puede dar, ¿no? Tanto, si un padre... Sin duda. Si esto es una objeción a lo de antes, no es objeción. La sociedad nueva vendrá por ahí, evidente, que es lo que hemos indicado ahora. Esto se hunde, pero la sociedad nueva que vendrá a continuación y no con un crack, sino con una evolución o revolución se hunde, se hunde por ahí, de que en el hombre deseo que satisfaces. Se han de satisfacer, claro, tú proyectas una carrera, si no llegas al final, te desesperas, haz de satisfacerlo. Deseo que se satisface, deseo nuevo que se engendrá. Además, el deseo final da trascendencia, esto dejémoslo ya. O sea, que el hombre no puede vivir sin deseos. Por tanto, apenas satisface un deseo, nace otro u otros. Eso es lo que hemos de saber. Y eso es el hombre nuevo, el hombre que puede oscilar entre deseo y realización. No estoy de acuerdo. O sea, si veo eso, pero es que no estoy de acuerdo que no es la única forma de comportarse del hombre. Es que no, no siempre obra por deseo. Existe el deseo del hombre, pero es consecuencia del deseo general. O sea, que el hombre es un deseo. Deseo. Entonces, cuando el hombre comprende esto, los deseos, yo ya no hago una carrera porque desea hacer una carrera. La tengo que hacer por algo. Es muy distinto. Es un deseo. Es una misión. Bueno, pero le llama deseo, Marcus. El deseo es la meta. Cualquier meta que se proponga es un deseo. Pero es que para Marcus solo se dan deseos las metas. Los que tengan una meta, nosotros sabemos que el deseo superior tiene una meta que no está en el centro. pero bueno, es que tiene mucho la visión. Y luego, una cosa que se me parece importante, claro, primero decir que la llegada de las conecturas a las drogas, a la estructura de autodestrucción está junto, mezclada entre dos de la utilización. La utilización le ayuda un poco, pero, por supuesto, los señores que han dicho que la salida era ellos, pues son los que le han formado la puerta. Y eso sí, lo que sí que quería que aclarase un poco era que los dos conceptos de cultura y civilización en algún momento han hecho cultura también. Así que lo más importante para el humanismo es separar aquí lo que es civilización para a Marcus y lo que es esa cultura que no lo dice a Marcus. Claro, se separa aquí que el libro también es la sensibilidad de la humanidad. Nada más que es la consecuencia de los deseos vamos a hacer una pequeña definición de cultura y civilización. Normalmente no se distinguen. He dicho que los alemanes son los que lo distinguen mucho, los americanos no se deben distinguir demasiado, e incluso hay naciones que no tienen la palabra cultura, como por ejemplo los italianos que la han importado recientemente, le llaman cultura o cultura, y llaman ellos civilización o civilización pero no cultura. O sea que las palabras son muy bivalentes, muy ambiguas en su aplicación. Para los culturalistas cultura es siempre un producto humano o humanizante. Esto es más bien descriptivo que definitivo. La cultura la hacen los hombres. Digamos que la cultura es aquel lugar en donde desembocan las puertas creativas del hombre. lugar que al recoger las puertas creativas del hombre genera hombres con nuevas puertas creativas. Por eso es humanizante la cultura. La cultura por tanto es un producto del hombre desde el cual producto el hombre sale más hombre. Las culturas son humanizadoras. Esto es una cultura. En cambio la civilización es aquel lugar donde llegan los productos del hombre sin más como consumición. Es ahora ya nos acercamos más. La civilización genera tranquilidad genera satisfacción de deseos y la cultura genera deseos y intranquilidad. Son contrapuestas en el final. El hombre que crea civilización está creando consumismo satisfacción de deseos está matándose. El hombre que genera cultura está creando intranquilidad está creando deseos no su satisfacción está vivificándose. Está por descripciones queda más clara la idea de cultura y civilización. Si hemos de definirla ahora ontológicamente qué es en sí bueno lo primero que hay que decir es que no están de acuerdo nadie. Pero sí se puede llegar a una pequeña ontología de la cultura. La cultura de colere cultus en latín es todo aquello que cultiva el hombre y que cultiva al hombre. Es una definición nominal pero que ya es definición. Todo aquello que cultiva el hombre y que cultiva al hombre por lo cual el hombre es cultivado esto es cultura. Civilización en cambio es todo aquello que cultiva el hombre sin preguntarse si él es cultivado por lo que produce que es la civilización. Por eso puede resultar nefasta la civilización. es un producto del hombre la civilización pero de aquel hombre que no se pregunta si lo que produce le puede ser positivo o negativo. En cambio la cultura es un producto del hombre pero siempre positivo el hombre solamente lo admite como positivo como productor de hombres a su lado. Nos hemos acercado más o menos. en Marcuse. ¿En la antigüedad que acaba de dar? ¿Por qué no? No, después del tiempo la única separación de una época de tiempo que se termina es el tiempo que va y lo que ha acontecido en ese tiempo. No, entonces no nos hemos entendido bien. Si queremos abreviar sobre lo que hemos dicho yo diría de otra manera la cultura es eros del cual parte civilización y cultura y de esta cultura vuelve a salir es arvorecente de esta cultura la segunda cultura sale otra vez como es eros ella sale cultura y civilización cada hombre y cada cultura engendran lo positivo y lo negativo de la civilización no sale más que lo negativo porque ya es negativa ella de la cultura sale positivo y negativo pero positivo sale según yo lo veo con la primera distinción que ha hecho entre ellos se llama la cultura va unidad tiene que unir originalmente al agape con lo cual se convierte en dirección de la humanidad y con lo cual se convierte en más de la civilización de verdad estoy totalmente de acuerdo porque justamente de eros nace agape agape es posterior es una no es diferente de eros el eros fundamental la capacidad de amar y de relacionarse es el que produce el amor que es indefinido el amor que es una potencia una capacidad caótica poderosísima engendra por un lado el amor digamos desviado y el amor orientado positivamente que es agape agape es una forma de eros eros es género agape es especie claro agape digamos el amor cristiano la carita cristiana que humanamente nace del fondo de eros el tiempo el tiempo primero es el pero la ciencia primero es el problema ah claro religiosamente desde y ontológicamente desde yo es que evito llegar al término de la trascendencia porque nuestros autores no se llega ahí no hay que evidentemente si nos ponemos en términos cristianos bueno ya he dicho yo no soy amigo de Marcuse yo diría que la verdad es casi lo contrario pero los cristianos que quieren decir objetivos y fundamentales y terminales pero decimos no yo quisiera comentar algo en paralelo de los de los ejemplos marcusianos que me parecen los más espurios y simplistas me parece que el marcusianismo tuvo una cierta incidencia porque que se vio siempre dentro de un contexto social a mi me preocupa mucho que el concepto del deseo se ve siempre digamos el equilibrio entre deseo y frustración se ve siempre en el contexto social me parece que el deseo es una apetencia de realización ontológica absolutamente atómica personal y absolutamente intransferible me parece que de ese el riesgo de serse es el riesgo de ejercitarse entonces cuando el riesgo del serse se proyecta se transfiere entra dentro de un esquema de evaluación social un hombre fracasado socialmente puede ser un hombre y casi seguro es felicísimo y realizadísimo en sí porque ha tenido el don de perderse en sí al discurrirse entonces me parece que el riesgo de Marcuse estuvo en el que al menos la juventud francesa que es la quizás más historia de las juventudes europeas por ser la que está siempre a la paz es la que va siempre como por delante como compromiso histórico tuvo que vivir el riesgo del fracaso comentario socialmente y promovió incluso la crisis puntual de mayo porque tuvieron que ejercer públicamente aquella desorientación ontológica privada que Marcuse les hizo digamos les indujo al diagnosticarse públicamente en un alarde de incudicia ontológica entonces lo que me preocupa es el simplismo de el social de ver el deseo como algo que tiene que llegar a realizarse me parece que el deseo el ideal del deseo es que no se realice jamás es una motivación para mí claro desde luego el deseo trascendental del hombre no se realiza jamás jamás en vida digamoslo así de una forma en vida pero como deseo fundamental el hombre es deseo por tanto el hombre sin deseo no es hombre esto es claro esto es muy marcusiano muy verdadero pero el deseo fundamental y elemental es la trascendencia del hombre mientras este deseo se realiza o no se realiza lo que pasa es que la vida del hombre se atomiza en infinidad de deseos que se realizan y otros que advienen y entonces el hombre va oscilando entre deseos que son deseos y deseos que mueren porque se realizan pero siempre tiene marcha deseos es una demostración de que el hombre sin deseos no puede vivir por otra parte no podemos ser tan deshumanizados tan angelicales que creamos que el hombre que satisficiera todos sus deseos todavía viviría siendo hombre a caballo del único deseo insatisfecho que sería el de eternidad o de inmortalidad no es verdad esto el hombre necesita deseos sensibles y tangibles en este momento digamos que el deseo trascendental se refleja en infinidad de espejitos que son los deseos de cada día y de cada hora el hombre no puede vivir sin deseos en la tierra aun cuando evidentemente vive con deseos de más allá por otra parte creo que lo que estás diciendo es bueno en el sentido de que Marcuse es superficial en el momento en que denuncia de una forma muy atractiva la descomposición del mundo la crítica siempre gusta a la juventud que es necesariamente destructiva porque va creando otros mundos si es que los crea sin embargo yo quiero decir que Marcuse tiene tanto éxito porque denuncia una crisis en la cual él no solo está embarcado sino que ha creado su propia forma de pensar Marcuse denuncia una sociedad sin la cual él no pensaría como piensa por ahí es por donde apuntabas tú como puede ser un hombre tan impúdico como has dicho y es verdad no sé si él se da cuenta o no posiblemente se da cuenta de que él triunfa gracias a que contradice o a que fusila lo que él es lo que él es porque él sin la sociedad que critica no sería el que era o no hubiese sido el que era y posiblemente hubiese sido peor no mejor pero ya dejemos decir si estoy en esta corriente claro lo que le ocurre es que ve solamente la parte negativa de esa sociedad que vive no duele antes de ver la positiva entonces si observas a la juventud te das cuenta que quizás esa cantidad o lo deprisa que ha pasado por todas las metas materialistas la ha hecho vivir muy deprisa esas metas tan cortas son materialistas y si vivía a los que se salvan de las utilizaciones porque muchos caen o el diálogo la juventud que se salva en este momento ha pasado tan testida por esa experiencia que en este momento está sacando dentro de sí mismo lo no material o sea que para mí yo pienso que matrimonemente vio una parte y le dio una parte pero no vio la parte positiva que ahora ya es una realidad cuando tú hablas con la juventud y la observas que el hecho de haber pasado tan deprisa por ese periodo que los padres les hemos dado todas en las materias en las primeras en las primeras en las primeras en las primeras les ha hecho encontrarse más pronto a sí mismos justo la utilización anterior a esta juventud eran los que se nos se marcaban estos padres por ejemplo se marcaban metas materiales simplemente o sea pasaban desde tener el piso a la finca a la gran posesión en el plano material y era toda una vida ellos han nacido ya en la finca que era una de los padres o en la posesión X que fuera de sus padres entonces yo pienso que esa rapidez por la que han pasado de los material les está haciendo a una minoría pero entrar mucho más en la última juventud la que Marcuse no ha conocido la que tiene ahora 15 o 20 años 17 o 15 años o sea ¿qué puede ser positivo? yo creo no, no es que es es que es el viraje que está haciendo claro esto está costando muchos muertos como todas las guerras muchos muertos que se pierden en droga o en terrorismo en suicidios evidentemente pero que la juventud está desengañada de las cosas que Marcuse denuncia es bien claro claro que sí y que al estar desengañada busca sustitutos positivos o salidas positivas creo que también es verdad ten en cuenta que él denunció a la juventud no digo denunció a la juventud sino habló a la juventud que ahora ya es la penúltima la de 25 a 30 años bueno si no hay más preguntas recuerdo que ahora tenemos dos semanas de vacaciones que la primera clase es el me parece el 26 o 25 o 26 el sábado último de marzo el último sábado de marzo dentro de tres semanas justamente muchas gracias y hasta el siguiente gracias